Hola, Don Tobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un gran invitado, que es el doctor Álvaro Albarrán Pecerril, que es cirujano maxilofacial, es odontólogo de la UNAM y cirujano maxilofacial egresado de la raza, jefe de servicios de cirugía maxilofacial del Hospital de Traumatología, doctor Victorio de la Fuente Narváez, profesor titular de la subespecialidad de trauma granufacial, profesor adjunto de la subespecialidad de cirugía maxilofacial y profesor docente de la carrera de odontología del Instituto Politécnico Nacional Unidad Santo Tomás. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, 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 aquí emocionados y listos de hablar un poquito de lo que me apasiona. Usted, que es especialista en trauma facial, nos va a hablar hoy de manejo integral del paciente con trauma facial, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces empecemos. Gracias. Claro que sí. La invitación nos da gusto que esté por aquí en Odontoblog. Vamos a poner aquí abajito el Instagram y el correo de contacto del doctor. Para cualquier duda, pregunta, lo pueden contactar. Muy bien. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Claro que sí. Listo. Pues vamos a iniciar. Les comento, prácticamente ya actualmente yo ya estoy, pues, jubilado de la jefatura de cirugía maxilofacial. Hace unos pocos meses que me jubilé a bien. Tuve la oportunidad de tener ocho años de jefe de servicio del hospital de trauma en el área de cirugía maxilofacial. Y 29 años trabajé en mismo hospital. Entonces, pues, prácticamente fue mi segunda casa hasta hace unos cuantos meses, ¿sí? Entonces, como antecedentes, yo les podría comentar que desde el año 400 antes de Cristo, Hipócrates fue uno de los primeros que empezó a hablar acerca de las lesiones traumáticas, mejor conocido como fracturas, ¿sí? Empezó en sus pequeños documentos que aún se conservan hablar acerca precisamente de la pérdida de continuidad de los huesos, ¿sí? Que posteriormente ya más adelante conocemos con el nombre de fracturas, ¿sí? Harold Delphi Gills, en la Primera Guerra Mundial, fue uno de los primeros que empezó a aportar gran información acerca del paciente politraumatizado, ¿sí? Y esto se debió a que él era un adicto en ver las lesiones que se presentaban en sus compañeros cuando estaba la Primera Guerra Mundial. Lesiones, obviamente, no mortales, en donde el manejo que se le daba a dichos pacientes, pues, era, pues, muy pobre. Entonces, precisamente, a él se le debe en gran manera, ¿sí? El inicio del manejo del trauma, ¿sí? En pacientes que sobrevivían, ¿sí? Posteriormente, en 1976, el doctor Gaines Steiner, ¿sí? Él sufrió una tragedia. Iba en una avioneta con su familia, esposa y tres de sus hijos y, lamentablemente, se sufre un accidente en la avioneta. Choca contra unos árboles y parte de una montaña, ¿sí? En ese accidente fallece su esposa y los tres de sus hijos quedaron gravemente lesionados. Entonces, él vio la manera de poder ayudar a sus hijos y llegar a lo más pronto posible a un hospital. Cuando lo auxiliaron y llegaron a un hospital, se dio cuenta que los servicios de urgencia eran no funcionales para tratar este tipo de pacientes con politrauma. Entonces, de ahí, él fue el iniciador de lo que ahora nosotros conocemos como el ATLS, que es el mecanismo que se lleva a cabo para poder establecer el manejo inmediato, ¿sí? De los pacientes politraumatizados. Aquí una cosa bien importante, entre más rápido sea el manejo que se le realiza a este tipo de pacientes, la posibilidad de sobrevida es cada vez mayor. Entonces, de una tragedia lo convirtió en una ventaja y fue el precursor precisamente de esta situación. Entonces, aquí está lo que les comentaba, ¿no? El ATLS, el manejo de soporte de vida del paciente traumatizado, ¿sí? Actualmente, desde 1980, todos los cirujanos, traumatólogos, ortopedistas, anestesiólogos, neurocirujanos, cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales, se les tiene que obligar, en cierta manera, a tener este tipo de cursos, puesto que el manejo que ahí se aprende es súper importante para mantener la sobrevida de un paciente, ¿sí? En 1987, el ATLS ha sido aceptado por más de 63 países, ¿sí? Siendo ya obligatorio para cualquier hospital de traumatología que se lleve a cabo el estudio de este tipo de conocimientos, ¿no? Actualmente, la patología traumática es la tercera causa de muerte. La edad oscila entre los 10 a los 50 años, ¿sí? Tenemos habitualmente 100 mil muertes al año y la mortalidad es del 25%, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una pequeña referencia bibliográfica de 19... del 2012, perdón, donde más o menos se encasillan precisamente las causas más comunes de lesión, por quemaduras, por accidentes automovilísticos, por violencia interpersonal, por ahogamiento, por lesiones de guerra, por caídas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esto es lo que se maneja a nivel mundial, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio del 2010 al 2020 de las lesiones más comunes de trauma facial. Más adelante lo veremos, ¿no? Y lo comentaremos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra referencia del 2018, de cómo está a nivel mundial especificado los datos de los pacientes que sufren trauma facial a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, recordando un poquito, la definición del trauma viene del vocablo griego trauma, que significa herida. ¿Sí? Por definición, es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple sobre el hueso. La fractura es la discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. Una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa, ¿sí? Nosotros tenemos la más común que en su conjunto abarca todas las lesiones faciales, que es la fractura panfacial, que involucra la mandíbula, el maxilar, el complejo sigomático malar, el complejo naso-órbito-etmoidal, el hueso frontal, ¿sí? Y la asociación a tejidos blandos. Esa sería como que la definición establecida a nivel mundial de este tipo de fracturas, ¿sí? Vamos a ver que lo podemos establecer en diferentes categorías o grupos, ¿sí? El primer grupo son los que interfieren en las funciones fisiológicas vitales. Hay que recordar que en la cara tenemos estructuras sumamente importantes, el globo ocular, el oído, ¿sí? La vía respiratoria y la vía digestiva, que son los orificios de entrada por donde van a pasar esos elementos, ¿sí? Tenemos el segundo grupo, que no implica un peligro inmediante para la vida, pero que sí va a afectar de manera importante la estética y la función. Y el tercer grupo es el que abarca la parte no urgente, ¿sí? Que son los famosos daños ocultos. En este caso, son los que pueden, en cierta manera, provocar en el paciente alteraciones en la respiración, alteraciones en la masticación, o alteraciones en la estética facial, ¿sí? Entonces, no es que no sean urgentes, simplemente el daño, ¿sí? Puede ser reparado posteriormente, ¿no? Aquí también tenemos que considerar el aspecto jurídico de las lesiones. Muchas veces, las lesiones faciales van a estar involucrados a situaciones, ¿sí? Que involucran a terceros. Por ejemplo, la lección es por agresión de terceras personas, ¿sí? En donde pueden ser categorizadas hasta por cárcel. Por eso va a ser bien importante a la hora de realizar la evaluación, determinar cuál es el riesgo que generó esa lesión en el paciente, ¿sí? Los accidentes automovilísticos, en donde existe un culpable, pues también existe un método de evaluación precisamente de esa situación, ¿sí? Asimismo, con el paso del tiempo, pueden quedar secuelas en los pacientes, ¿no? Antes, pues no era tan importante para un paciente la pérdida de un órgano dentario, ¿sí? Ahora, es una realidad que la pérdida de un órgano dentario va a modificar desde el aspecto estético hasta el aspecto funcional de la oclusión, ¿no? Entonces, eso nos va a determinar también qué tan importante va a ser realizar un manejo agresivo de manera inmediata en los pacientes. Si nosotros consideramos, ah, no, pues lo vamos a dejar a que desinflame, ya no aplica, ¿sí? A veces las lesiones tienen que ser manejadas de manera inmediata para evitar complicaciones en el futuro, ¿sí? Entonces, el ATLS precisamente nos permite establecer nuestro protocolo inmediato de atención. Si se dan cuenta, en esa imagen se puede ver una gran cantidad de gente, pues precisamente cada uno de esos personajes realiza una función específica cuando se tiene que atender un paciente traumatizado, ¿no? Contamos con personal de rayos X, contamos con personal de enfermería que se va a encargar de establecer una vía aérea inmediata, una vía venosa permeable, ¿sí? La identificación, hay personal de trabajo social que va a ser la responsable de reunir los elementos que el paciente que llevaba, ¿no? Si llevaba un reloj, si llevaba una cartera, si va solo para que se establezca de manera inmediata el reconocimiento del paciente y avisar a sus familiares. Entonces, todos esos personajes son sumamente importantes si cada uno de ellos realiza una función específica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la TLS, la preparación y el transporte del paciente, la atención primaria y la resucitación, la atención secundaria, la revaluación y el tratamiento de cuidados definitivos van a ser situaciones sumamente importantes para que el paciente, ¿sí? tenga la mejor atención posible. Entonces, dentro de lo que comentaba del ATLS, vamos a ver que está la fase prehospitalaria, ¿sí? Aquí, una cosa bien importante, a veces, la gente que se encuentra alrededor de cuando ocurre el accidente trata de ayudar a las personas que están lesionadas, ¿sí? Bueno, pues actualmente no se recomienda, ni si no tiene uno el conocimiento adecuado del apoyo médico o paramédico, pues tocar al paciente. Al momento de manipularlo, le podemos provocar una lesión mayor a la que el paciente desarrolló. Entonces, aquí lo más importante es consolar al paciente, ver que no se encuentre en un riesgo inminente, en este caso, que el vehículo vaya a explotar, que tenga un sangrado importante. Si esto no ocurre, lo más importante es esperar a que llegue el personal capacitado para realizar la manipulación de los pacientes, ¿sí? Dentro de lo que es la fase hospitalaria, como les comentaba, lo primero que tenemos que establecer es que la vía aérea se encuentre permeable, ¿sí? Que el paciente se evalúe mediante una escala muy rápida que se le conoce como escala de Glasgow para determinar el grado de lesión del paciente. Si hay zonas donde hay un sangrado activo, pues de manera inmediata trabajar en ellas para cohibir dicho sangrado, ¿sí? Aquí está la escala conocida de Glasgow. Tenemos otra escala que es una escala de manejo traumatológico, ¿sí? Entonces, se va a realizar muy rápido dependiendo cómo se encuentra el paciente, pues vamos a determinar cuál va a ser el manejo inmediato del mismo. Entonces, como les decía, aquí tenemos como que las áreas más importantes para identificar la lesión del paciente. Vía aérea permeable, en control de la lesión cervical, es muy común que los pacientes sufran lesiones a nivel cervical. Entonces, con el uso de un collarín rígido, con eso se puede mejorar esa situación. El manejo de la respiración y la ventilación. Si vemos que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, pues es importante que en ese momento se establezca el manejo de la vía aérea. ¿Cómo? Mediante la intubación. Una intubación gentil sería la intubación oro-traquial, que sería meterle un tubo que vaya de la boca hacia la tráquea. El manejo de la circulación y el control de la hemorragia. Canalizar al paciente de manera inmediata. En este caso, cuando no conocemos el grupo IRH del paciente, lo primero que va a hacer la enfermera, antes de canalizar al paciente, tomar una muestra de sangre. Con esta muestra de sangre se van a hacer los estudios inmediatos, que sería grupo IRH y la biometría hemática para determinar si el paciente no está sufriendo un choque hipovolémico. Entonces, ahora sí se canaliza al paciente y lo primero que se le coloca es un elemento que nos va a ayudar a restablecer un poquito el volumen sanguíneo. En este caso, la solución de Harman. Posteriormente, pasamos al estado neurológico. Aquí, mediante algunas preguntas, si el paciente las puede contestar o mediante una evaluación que se realiza en algunos nervios, tanto a nivel óptico, a nivel auditivo, a nivel sensorial, para determinar su estado neurológico. Asimismo, se le pueden tomar estudios radiográficos inmediatos. En este caso, radiografías simples de cráneo para determinar la presencia de algún tipo de lesión. La exposición y ambiente, en este caso, de identificar la causa que provocó la lesión, si fue un accidente automovilístico, si fue una descarga eléctrica, si fue una agresión en donde le provocaron múltiples golpes al paciente, una quemadura, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto viene establecido precisamente en el ATLS. Entonces, dentro de lo que viene siendo la atención primaria y la resucitación, es establecer y mantener el mantenimiento del paciente en sus funciones fisiológicas más importantes. ¿Cuánto es el tiempo que va a durar para realizar o llevar a cabo esta evaluación? Pues va a ser de manera inmediata. Se considera que el tiempo inmediato son 60 segundos, o sea, un minuto para establecer todos los parámetros que necesita el paciente. Aquí es una realidad, entre más tiempo pase, mayor deterioro puede presentar el paciente y mayor riesgo de que muera nuestro paciente. Entonces, el manejo de la vía aérea debemos de considerar si existe algún desplazamiento póster inferior de la columna, si existe alguna fractura bilateral, si hay órganos dentarios, si hay hemorragia, si hay inflamación o edema, o si tiene trauma en laringe y tráquea. En este caso, todos estos elementos van a ser importantes, ¿por qué? Porque a partir de este momento consideramos a un paciente con estas características como un paciente con una intubación difícil o complicada. En este caso, ya no vamos a poder utilizar un laringoscopio, una luz directa y colocarle un tubo. Aquí vamos a tener que utilizar un videolaringoscopio, una sonda que tiene una cámara para que se lleve a cabo la intubación. Esto va a ser de manera directa, ¿sí? Esta cámara se va a introducir por la vía aérea del paciente, ¿sí? Va a llevar una luz de iluminación precisamente para que pueda iluminar para poder llegar a la tráquea. Ya llegando ahí, ahora sí ya tenemos una vía aérea segura, desconectamos nuestra cámara y el tubo de nuestra cámara va a ser nuestra guía para colocar nuestro tubo de intubación y esto se hace de manera inmediata. Entonces, aquí ya podemos echar a mano de estos elementos que son sumamente importantes y necesarios para una situación de urgencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Un paciente que presenta quemaduras, así como está quemado por fuera, va a estar quemado por dentro, la vía aérea, la vía digestiva, entonces va a tener un edema importante, sumamente complicado, ¿sí? pacientes que presentan sangrado, ¿sí? En este caso, tenemos que tener un orden para llevar a cabo nuestra técnica de manipulación. Cuando el paciente está consciente, pues nos relajamos un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el daño neurológico pues es mínimo, ¿sí? En este caso, pues tenemos la posibilidad de entablar una conversación con el paciente, explicarle qué es lo que le pasó, qué es lo que le vamos a hacer y cuál es el tratamiento que vamos a establecer de manera inmediata, ¿sí? Vamos a encontrar a veces que las lesiones pueden ser laceraciones, abrasiones, contusiones, zonas de edema, hematomas, ¿sí? O defectos en el contorno. En este caso, que el paciente haya tenido un derrape en motocicleta y que haya presentado una quemadura de piel, un escalpe que le llaman. Entonces, pues ahí el manejo va a ser quizás un poquito más complicado para tratar de recuperar esa piel, pero pues aún así tenemos las posibilidades de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, otro de los elementos importantes cuando consideramos que existe una fractura, pues va a ser la exploración ósea. Eso se establece mediante la clínica, ¿sí? Tocar al paciente y mediante el estudio radiológico. Si nosotros hacemos un comparativo de un lado con el otro, sí vemos una diferencia enorme, ¿no? Se aprecia físicamente, si lo vemos de frente al paciente, cómo la línea pupilar está más caída un lado que del otro, ¿no? Se le ve un ojo más caído que del otro. Ahora, si lo vemos de la parte ántero inferior, vamos a observar, si yo coloco un dedo de un lado con el otro, cómo ver un mayor hundimiento de un lado en relación con el otro. Entonces, es una característica inequívoca de que nos encontramos en una zona de fractura, ¿sí? Lo vemos de manera de perfil del paciente y se ve precisamente cómo hay una pérdida completa, ¿sí? De la simetría facial. El paciente se ve asimétrico, ¿no? Vean cómo existe este hundimiento en esta zona, ¿no? Se ve como si le hubiesen recortado al paciente la nariz. En este caso, vemos el estudio radiológico y apreciamos precisamente el hundimiento que se observa por una fractura, ¿sí? Aquí se los pongo con la flechita, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí va a ser bien importante la determinación clínica, ¿sí? Que va a ir de la mano con la interpretación radiológica, ¿sí? Hay situaciones que por la clínica es una, es casi imposible poder equivocarnos a decir la presencia de una fractura. Entonces, vean el hundimiento. En este caso, este paciente había sufrido una lesión hace dos meses, ¿sí? Como no tuvo la oportunidad de recurrir a un hospital de alta especialidad, fue a una clínica o un hospital privado, pues le manejaron el manejo inflamatorio y el edema, ¿sí? Pero ya cuando desinflamó el paciente, pues lo que se observaba era eso, ¿no? Una pérdida súper importante de tejido óseo de sostén, el hundimiento de su globo ocular, entonces era porque tenía el paciente una fractura del complejo psicomático malar, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos en otra imagen, se puede hundir el ojo o puede salirse el ojo, un exostalmos, ¿sí? Por precisamente cuando el tejido está colapsado, tiende a empujar los tejidos de menor resistencia, en este caso, pues el globo ocular como tal. Entonces, aquí vemos como la pupila en el paciente no se ha cerrado, entonces aquí también lo que estamos observando, que no nada más puede darse una lesión en los tejidos duros, también se puede dar una lesión en los tejidos blandos. Este, esta paciente particularmente lo que tenía era una lesión en el nervio óptico, ¿sí? Ya la respuesta pupilar no se daba de manera correcta, ¿sí? La dimensión intercantal, el espacio que existe entre ojo y ojo era demasiado amplia, entonces era de 33, 34 milímetros, la referencia normal es de 26 a 28 milímetros, ¿sí? Entonces, son situaciones que quizás en el agudo, en la situación aguda, no fue identificada, pero que posteriormente, ¿sí? Parte de nuestro trabajo es identificarla y poderla tratar. Obviamente, entre más tiempo nos tardamos en identificar este tipo de lesiones, pues es más complicado su manejo. No nada más va a ser una pérdida de hueso lo que vamos a tener, hay otras estructuras que se encuentran de manera importante en nuestro macizo facial, por ejemplo, la grasa, ¿sí? En algunas zonas de nuestro cuerpo la grasa no es tan agradable, ¿no? Por ejemplo, en el abdomen, en la papada, en la parte posterior del brazo, ¿sí? Ahí a mucha gente no le gusta esa grasita, pero en algunas partes de nuestro cuerpo es necesaria, ¿no? Por ejemplo, en el globo ocular, para que nuestro globo ocular tenga un movimiento adecuado y funcional, va a ser necesario precisamente tener grasa, ¿sí? Que nos permita que el movimiento sea mucho más adecuado a la zona de función. Aquí tenemos un ejemplo de una situación aguda, vean, el edema tan importante y los hematomas, entonces, precisamente, el hematoma y el edema son elementos que van a ayudar a que se pierda parte de esta grasa cuando desinflama, obviamente, se regresan los tejidos a su normalidad, pero la grasa que se comprometió en ese tipo de lesiones se pierde, ¿sí? Es por eso que se nota más la simetría, entonces, aquí hay que considerar en colocar injertos en los pacientes, ¿de dónde tomamos esa grasa que perdió ese paciente en esa zona? Precisamente, ¿de dónde nos sobra? Del abdomen, de la pompa, ¿sí? Que son sitios donadores muy adecuados y funcionales, ¿no? Entonces, la exploración del ojo va a ser bien importante, el examen clínico, ¿no? Determinar mediante medidas específicas, ¿sí? Y hacer una comparación con el lado sano, con el lado contralateral, ¿sí? La movilidad, cuando existe movilidad de los segmentos, ¿sí? Entre otras cosas, entonces, ahí están algunos ejemplos de los que yo les comentaba, ¿sí? La deformidad, hacer un comparativo del lado menos dañado al más dañado, ¿sí? La exploración clínica es manipulación, aquí lo que se observa es que a la hora de que yo toco al paciente se le mueve todo el maxilar, precisamente porque hay una fractura en esa zona, ¿no? Entonces, la evaluación de la articulación temporomandibular, la evaluación de la mandíbula, la oclusión, ¿no? Ver cómo se ve modificada el proceso oclusal en relación al resto de la arcada, ¿sí? Entonces, son características de fractura, ¿sí? La pérdida de órganos dentarios, la pérdida de hueso que soporta el diente, ¿sí? Son elementos súper importantes que debemos considerar. Los hematomas, ¿no? Hematomas intraorales, ¿sí? También son característica clínica de fractura. Cuando nosotros encontramos un hematoma de gran tamaño, eso significa que hubo una fractura. ¿En dónde? Pues ahí ya viene la parte de identificar en dónde está, ¿sí? Cuando son lesiones de tiempo que se fracturó un diente, por ejemplo, pues vamos a tener una característica clínica, ¿no? La pérdida de coloración del órgano dentario, ¿no? Se va a necrosar la pulpa y por ende va a haber una pérdida de pigmentación del órgano dentario. Entonces, como les decía, va a ser súper importante tener un conocimiento adecuado de qué tipo de estudios le vamos a solicitar al paciente para poder establecer un buen diagnóstico y por ende un plan de tratamiento. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de radiografía que son las más comunes que se utilizan precisamente para el diagnóstico de las lesiones faciales. ¿Sí? Aquí está una que es muy conocida por todos nosotros, los odontólogos, que es la radiografía panorámica y si ustedes alcanzan a observar de manera detenida, sí se alcanza a ver precisamente las zonas de fractura, ¿no? Aquí hay una línea de fractura a nivel del tercer molar, otra línea de fractura a nivel parasinficiario y otra línea de fractura del otro lado, ¿no? Entonces, existen factores predisponentes, o sea, el factor predisponente para que se fracture más rápido los huesos pueden ser estructuras anatómicas que no concluyeron con un proceso, ¿no? En este caso, por ejemplo, este paciente, la lesión provocó la fractura, ¿no? A lo mejor lo golpearon, a lo mejor tuvo un accidente automovilístico, ese fue el factor principal, pero existen factores predisponentes que van a hacer que más fácil el paciente se fracture y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ay, perdón. Sí, la presencia de órganos dentarios retenidos que ocurre con este órgano dentario retenido ocupa un espacio en el hueso, al momento de existir este espacio obviamente va a haber una menor presencia de hueso, ¿sí? Por lo tanto, de toda la mandíbula las zonas de menor resistencia son a las que les falta hueso, ¿por qué les falta hueso? Porque tiene un diente adentro, ¿sí? Y este diente, aunque sea parecido al hueso, no es hueso, ¿sí me explico? Entonces, son factores que van a predisponer, ¿sí? El desarrollo de una fractura, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios estudios, estos son estudios tomográficos tridimensionales, a donde podemos observar de manera adecuada, ¿sí? Los trazos de fractura, vean en este caso el piso de la órbita, la pared lateral de la órbita, la pared medial de la órbita, ¿sí? El, todo el cuerpo de la nariz, ¿sí? El techo de la órbita, aquí tenemos unos ejemplos muy claros, ¿sí? Aquí el cuerpo del maxillac también como está fracturado, ejemplos muy claros de fracturas, entonces, pues no se necesita tener un gran conocimiento en imaginología para encontrar este tipo de lesiones cuando contamos con este tipo de estudio, ¿no? Una tomografía tridimensional, que es una de las más ocurridas y más adecuadas para este tipo de pacientes, ¿sí? Aquí tenemos otra tomografía en donde de igual manera alcanzamos a ver perfectamente las zonas de fractura a nivel del cuello de la mandíbula, a nivel parasinficiario, ¿no? Entonces, se realizan cortes específicos para determinar las zonas de lesión. Tenemos, desde 1970, se han empezado a utilizar las radiografías simples, son de gran ayuda, pero si contamos nosotros con una tomografía computarizada que se empezó a utilizar a partir de 1980, pues los beneficios y los resultados son mucho mejor, ¿no? Entonces, imagínense este paciente que tuvo un accidente en moto y vean la destrucción tan importante que tiene la mandíbula, ¿no? Vean cómo está totalmente la disyunción del cuerpo mandibular, ¿no? Este sería como que la parte sana de la mandíbula fracturada, hasta acá ya está la otra parte de mandíbula, está totalmente rotada esta otra parte de mandíbula y ya está totalmente perdido la otra parte de la mandíbula, ¿no? Entonces, muchas veces hacer este tipo de reconstrucciones, pues es como si empezáramos a hacer nosotros un rompecabezas, ¿sí? Afortunadamente, pues este rompecabezas, pues lo vimos en un inicio, ¿no? Conocemos la anatomía funcional, entonces, pues automáticamente sabemos cómo lo vamos a poder reconstruir, ¿sí? Pero aún así, pues sí genera una serie de situaciones complejas, pero que afortunadamente, ¿sí? Nos han dado buenos resultados, entonces, tenemos varios tipos de lesiones que son las de bajo impacto, aquellas en donde prácticamente pueden ser heridas superficiales, lamentablemente por ser el rostro, ¿sí? Antes, podíamos decir que en un hombre verles heridas en la cara, pues era así como que parte de su currículum vital, ¿no? Ah, pues este debió haber sido muy peleonero de jovencito y esas heridas son heridas de guerra, ¿no? De recuerdos de lesiones, pero si lo aplicamos ahora a una mujer de 26, 27 años que la encontramos con heridas faciales o con cicatrices faciales, pues no es nada agradable para ella, ¿no? Es más, va a hacer todo lo posible para borrar ese tipo de lesiones, entonces, sí, la cara es y seguirá siendo una carta de presentación para nosotros, entre más lastimada, entre más cicatrices encontremos, pues menos agradable va a ser para el mismo paciente tenerlas, ¿no? Lesiones de moderada energía, en este caso pueden ser fracturas, pero que las fracturas son simples, ¿no? ¿A qué me refiero con simple? Pues de que solamente existe un solo trazo de fractura, como podemos ver aquí, ¿no? Por más desplazada que esté, no tenemos tanto problema, ¿no? Yo le puedo colocar aquí un tornillo para que me haga contrafuerte y volver a colocar la fractura en su posición y ya fijarla con una placa de reconstrucción. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos y tenemos estas otras, ¿no? Lesiones de alta impacto, ¿sí? En este caso, aquí hay una pérdida importante de hueso, pérdida importante parte de tejido y lamentablemente este tipo de pacientes son pacientes que los vamos a ver por mínimo unos cinco o seis años, ¿no? Por el manejo que se le va a dar tan específico. Este ejemplo es un paciente que intentó suicidarse con una escopeta. lamentablemente pues hasta para suicidarse uno tiene que tener ingenio, ¿no? Entonces aquí esta persona estirando su brazo quiso disparar la escopeta como no le alcanzaba el brazo, movió la cabeza, se disparó y pues no se mató, ¿no? Nada más se destruyó el tercio medio facial. Entonces, pues aún así tenemos que ver las posibilidades para ofrecerle algo a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuál es el propósito del estudio imaginológico? Tener un adecuado diagnóstico clínico y radiológico para establecer un manejo quirúrgico inmediato o lo más adecuado posible para el paciente, ¿no? Entonces hay ocasiones que el paciente nos llega así vendado, ¿sí? Le pedimos el estudio y ya vemos qué es lo que tiene. No tenemos en muchas ocasiones por qué manipularlo, ¿no? Entonces aquí ya vemos la tomografía, identificamos la lesión y ahora sí lo metemos a quirófano. Tenemos una serie de estudios radiológicos importantes, ¿sí? En cuanto a radiografías simples, tenemos la radiografía cefálica lateral, Catwell lateral, la Batters, la segmento Berts, la Town y la panorámica, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es la radiografía de Town, que es lo que nos puede ayudar esta radiografía de Town a ver perfectamente todo el cuerpo mandibular, cuello de cóndilo, ángulo mandibular, cuerpo mandibular y ramas ascendentes. Entonces, esta radiografía nos ayuda precisamente para ver este tipo de estructuras. tenemos la Town lateral, ¿sí? Que se puede realizar a boca abierta, boca cerrada, también nos va a ayudar precisamente para identificar lesiones en el tercio medio facial, que serían el maxilar y en la mandíbula, ¿sí? Entonces, son algunos de los estudios que nosotros utilizamos comúnmente precisamente para hacer una buena identificación radiológica y corroboración clínica de lo que el paciente tiene. Aquí tenemos la proyección lateral cefálica, ¿sí? Y nos va a poder ayudar para identificar lesiones a nivel del tercio medio facial, identificar lesiones a nivel craneal, ¿sí? Identificar lesiones en la mandíbula, en lo que vendría siendo el cuerpo mandibular, etcétera. Sí. La Cadwell es una radiografía póstero anterior del cráneo, ¿sí? Nos va a permitir identificar lesiones a nivel de la órbita, a nivel del cuerpo nasal, a nivel del maxilar y a nivel del cuerpo mandibular. Entonces, tenemos una serie de estudios radiológicos que nos van a ayudar de manera importante para identificar lesiones, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos las armas suficientes para poder hacer un buen diagnóstico radiológico sin tanto problema, ¿no? Como les decía, aquí vemos el trazo de fractura, ¿no? Sí. Entonces, son elementos que nosotros identificamos la lateral oblicua para identificar fracturas del ángulo mandibular, la posición en que se realizan. Muchas veces este tipo de estudios se pueden realizar hasta en el consultorio dental utilizando nuestro aparato de rayos X. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la submental vértex, ¿sí? Que nos ayuda para identificar lesiones a nivel de lo que vendría siendo el cuerpo del maxilar, la órbita o el reborde orbitario, tanto superior como inferior, ¿sí? La radiografía de Vatters, que es una modificación a la anterior, ¿sí? En donde se ve precisamente que tenemos una buena impresión del piso de la órbita, de la pared lateral de la órbita, la pared medial de la órbita, el cuerpo nasal, el cuerpo maxilar, ¿no? La mandíbula no tanto porque hay mucha transposición ósea, pero sí se puede ver el tercio medio facial sin tanto problema, ¿no? Entonces, la radiografía panorámica, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿no? Trazo de fractura de este lado, trazo fractura de este lado, ¿sí? Aquí el manejo que se le dio a este paciente pues fue la fijación mediante alambrado y tornillos, se le colocaron cuatro tornillos y un alambre para fijar su mandíbula, no abrir su mandíbula en un periodo de seis a ocho semanas y consolida la fractura, ¿sí? Y aquí tenemos la tomografía computarizada, habitualmente los cortos, los cortes que se manejan son axial, coronal y sagital y si juntamos los tres cortes nosotros hacemos la reconstrucción en 3D que es por ejemplo este tipo de imágenes, ¿no? Donde pues es muy funcional, antes el costo de este tipo de estudios era alto, actualmente se ha abaratado mucho estos estudios porque hay mucha gente que lo solicita, solicita, en este caso en un promedio es de tres mil a cinco mil pesos la tomografía tridimensional, ¿sí? que es lo que nosotros buscamos al hacer una evaluación radiológica las cuatro S's, nitidez, simetría, senos y tejidos blandos, eso sería la famosa cuatro S de Dibalso, ¿sí? que es simetría, charnic, sinus y subtisus que son tejidos blandos. Entonces, aquí están algunos ejemplos de tomografías, una tomografía craneal, igual para determinar por ejemplo la vía aérea, lesiones a nivel de la columna, de base de cráneo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, pues yo prácticamente les puedo hablar un poquito acerca del manejo quirúrgico que realizamos en el hospital, ¿sí? Pues es un manejo quizás uno de los más adecuados y funcionales y para mí es algo gratificante decir que pues somos unos de los primeros hospitales que tenemos un manejo súper adecuado del trauma facial, ¿sí? Contamos con todos los elementos quirúrgicos para llevar a cabo una buena técnica, ¿sí? Y donde los resultados son los más adecuados y los mejores para el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo le coloco una placa de reconstrucción en la mandíbula al paciente, el promedio de recuperación del paciente es de casi tres, cuatro días. A los cuatro días el paciente ya va a poder estar comiendo dieta blanda, pero ya va a poder comer sin problema, ¿sí? Entonces, igual son, por definición, las fracturas faciales son aquellas que afectan las estructuras óseas de los tres tercios de la cara. Se suele producirse en un contexto de un paciente bolitraumatizado en donde la parte más importante es mantener la permeabilidad de la vía aérea, el control de la hemorragia, ¿sí? Obviamente, por tener unas lesiones asociadas a la cara, está el aspecto neurológico y el aspecto oftalmológico, ¿no? Tanto el cerebro como el ojo son elementos que tenemos que cuidar lo más importante, ¿no? Por eso, en nuestro hospital el manejo se realiza de manera multidisciplinaria, no es única y exclusivamente el maxilofacial quien se involucra en este tipo de lesiones, se involucra también el neurocirujano, el octalmólogo y obviamente tenemos nuestro equipo de apoyo sistémico que sería el médico de terapia intensiva, ¿sí? Es el que nos va a cuidar a nuestros pacientes y va a ayudarnos a que el paciente se encuentre en un control adecuado para poder ser intervenido, ¿sí? Entonces, como les decía, en los últimos diez años hemos atendido en un promedio de doce mil ochocientos sesenta y cinco pacientes con fracturas faciales, ¿sí? Yo les puedo asegurar que a nivel Latinoamérica, ¿sí? Nuestro hospital es uno de los hospitales que más lesiones de estas características tiene. Es tanta la importancia que ha desarrollado nuestro hospital que a nuestro hospital nos han mandado personas para adiestrarse de otros países. como es el caso de España, como es el caso de Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina, ¿sí? Precisamente porque nosotros estamos categorizados a nivel mundial como una sede de trauma facial y de manejo inmediato, de respuesta inmediata, ¿sí? Las causas, pues que sabemos que una de las principales causas de lesiones faciales son los accidentes automovilísticos, ¿sí? asociados obviamente al uso de sustancias o de bebidas alcohólicas. Aquí ya tenemos que agregarle que no nada más son el uso de las bebidas alcohólicas, la imprudencia, ¿sí? Ahora le vamos a agregar también el uso indebido del teléfono celular, ¿sí? Hemos visto que mucha gente sufre accidentes automovilísticos por ir contestando un mensaje, por ir hablando por teléfono, por rescatar el teléfono que se le cayó cuando va manejando, entonces ya le agregamos este factor más a los accidentes automovilísticos. Otro de los factores importantes, pues es la agresión interpersonal, ¿no? Nos hemos dado cuenta que somos una sociedad que lamentablemente responde a las agresiones mediante otra agresión, ¿no? No existe el diálogo, ¿sí? Ya cada vez observamos y más común, ¿no? Con las redes sociales, ¿sí? Que hasta lo festejamos, ¡ay, mira! Se están peleando y graban en lugar de separar, graban y a ver quién es el que gana, ¿no? Entonces, ahora no sé si me entiendes un poquito por qué no me gustan tanto las redes sociales a mí, ¿no? Porque nos han expuesto, han sacado la parte negativa de lo que somos. Obvio, también hay partes positivas, ¿no? Antes muchas cosas solamente cuando las platicaban no las creían, ¿no? Ah, no, mira, sí lo grabé, ve cómo salió el sol, ¿no? O ve este atardecer tan padrísimo, ¿sí? Entonces, tiene sus pros y también tiene sus contras, ¿sí? Otro de los factores son los accidentes que ocurren por alguna actividad deportiva, ¿no? En la patineta, en la bicicleta de montaña, las caídas por estar en algún lugar, las caídas de caballo, en moto, etcétera, etcétera, ¿no? Accidentes condicionados por actividad deportiva, ¿sí? Por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, el box, el ciclismo, ¿sí? Cada vez son elementos que por más tecnología que le apliquen, lamentablemente no podemos poner un caparazón en el deportista para que no se lastime, ¿no? Ponerle el traje de Ironman, por ejemplo, ¿sí? Para que no sufra lesiones, lamentablemente hay actividades deportivas que sí debe de haber una soltura de las articulaciones o de los tejidos, ¿no? Como es el caso del fútbol, no le puedes colocar una careta, ¿no? A un jugador de fútbol porque lo imposibilitas. Entonces, sí, por más práctica que se le dé, ¿sí? No, no es posible. Otras de las lesiones tan comunes son los accidentes o lesiones condicionadas por armas de fuego, ¿sí? Antes era muy difícil conseguir un arma de fuego. Ahora te metes al internet y puedes encontrar quién te vende armas de fuego, ¿sí? En este caso, pues hay lesión dependiendo el calibre del arma, ¿sí? Es el grado de lesión que presenta. Precisamente tengo una plática que habla precisamente de eso junto con la Secretaría de la Defensa, ¿sí? Hicimos una plática acerca de las lesiones de arma de fuego dependiendo el calibre que tanta lesión se provocaba y es muy buena esa plática porque nos ayuda a conocer que la diferencia entre una 22, una 9 milímetros, ¿sí? Una 24, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, este estudio lo hicimos de enero del 2010 a enero del 2020, ¿sí? Y aquí tenemos más o menos esto es a nivel nacional, a nivel México, si es algo muy importante y que realmente nos hace sentir orgullosos porque somos de los pocos que hicieron estadística en estos tiempos difíciles que hemos tenido, ¿no? Agresiones por terceras personas 31%, accidentes vehiculares 29%, herida de arma de fuego 23%, deportes 13% y caídas 4%. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Si hubo un pequeño decremento en accidentes vehiculares, ¿sí? Y hubo un aumento en la agresión por terceras personas, ¿no? Esto significa que nos estamos volviendo una sociedad cada vez más agresiva, ¿no? Antes no estaba categorizada las lesiones que le provocaban a la mujer, ¿no? En este caso, era un silencio absoluto que un hombre le golpeara a su esposa, ¿sí? Me tocaron muchos casos en donde iba el esposo con la esposa agredida y le preguntamos a la señora ¿qué le pasó? Me caí y le veíamos los golpes importantísimos generados por golpes, ¿no? En este caso, por el marido y por el temor, el miedo a que se divorciara, que la dejara con los hijos. Ellas no reportaban, afortunadamente, la ley está cambiando, ya se le apoya de manera importante a la mujer, pero sí, somos una sociedad extremadamente volátil y agresiva, lamentablemente, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas que más se fracturan en estos últimos diez años que revisamos? Fueron las fracturas de complejo cigomático malar. ¿Por qué? Porque la fractura de complejo cigomático malar nos referimos a todo lo que se encuentra alrededor del globo ocular. Al final del día, esta estructura, ¿sí? No es otra cosa más que una cavidad. ¿Me explico? En este caso, esta cavidad, a pesar de que tiene resistencia, pues va a tener zonas de menor resistencia. Por ejemplo, debajo del globo, vamos a tener un hueso muy delgadito y debajo de ese hueso delgadito encontramos otra cavidad que sí está cubierta, que es el seno maxilar. Entonces, ya tenemos dos cavidades. Entonces, imagínense, es como tener ustedes una casa de aluminio en donde le cargan peso y se puede fracturar o se puede romper, se hunde. Entonces, precisamente, por eso es que son muy comunes este tipo de fracturas. Fracturas mandibulares, un 32%, porque la mandíbula es el único hueso de toda la cara o de todo el rostro que se mueve. Entonces, por eso es que si a una persona le golpean con la boca abierta, existe mayor riesgo de fractura. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la razón por la cual la mandíbula es altamente fracturable. ¿Por qué? Porque es un hueso en movimiento, siempre está en movimiento. Fracturas Lefort, que serían todas las fracturas que encontramos en el tercio medio facial, ¿sí? Un 26%. La refractura nasórbito enmoidal, un 19%, que es precisamente la que está exactamente entre la nariz, el tercio medio facial y el hueso frontal, ¿sí? Un 19% y el 50% restante son lesiones en tejidos blandos, ¿sí? Obviamente, aquí podemos involucrar también lesiones en tejidos duros dentales, que se rompe un diente, ya sea de su coroña, ya sea de su raíz, que es una herida, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación es de manera inmediata, puede ser mediante el interrogatorio directo o indirecto, ¿sí? Establecer los mecanismos del trauma, ¿sí? La inspección, ver si está sangrando, si hay una pérdida de continuidad, si hay salida de líquido cefalorraquídeo. En este caso, va a ser una lesión importante cuando se fractura el hueso frontal, va a haber una descompensación de volumen en el cerebro. A pesar de que no se lesiona el cerebro, en el momento que se pierde este líquido cefalorraquídeo, va a haber un colapso del tejido nervioso. Esto va a traer como consecuencia que el paciente pueda tener un daño irreversible a nivel neurológico. ¿Sí me explico? Entonces, también va a ser bien importante poder establecer el diagnóstico, ¿sí? Y lo va a hacer un odontólogo, porque el cirujano maxilofacial tiene un adiestramiento especial, hizo una especialidad, pero su esencia es haber sido dentista, ¿me explico? Entonces, ¿cómo un dentista puede ir un paso adelante que el neurocirujano? Precisamente por este conocimiento, ¿no? ¿Sí? Algo que nosotros vamos aprendiendo conforme vamos identificando la patología del paciente, ¿no? Entonces, aquí vemos dentro de la inspección todas las áreas que nosotros debemos de considerar, la presencia de quimosis, edema periorbitario, hemorragia subconjuntival. Cuando hay una hemorragia debajo de la conjuntiva, es indicativo de que el paciente tiene una fractura en el piso anterior o piso medio del cerebro, ¿sí? En este caso, la base de cráneo está fracturada y por ahí también se puede ir el líquido cefalorraquidio. Entonces, aquí vamos a ver antes que cualquier otro personaje, el cirujano maxilofacial va a determinar que si hay una fractura en el piso medio o en el piso anterior de base de cráneo, ¿sí? Canto medial, las fisuras parpeorales acortadas, en este caso, los rebordes orbitarios, la evaluación, como les decía, de las características anatómicas del lado sano y del lado enfermo, la simetría que debe de conservar las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el caso de este adolescente, pues vean como si hay una deformidad importante, ¿sí? Del tercio medio facial, vean el hundimiento, a pesar de que hay edema, vean como está hundido toda esta zona de tejido. Entonces, todo eso nosotros debemos de considerarlo de manera inicial cuando vemos al paciente. Esto no es otra cosa más que identificación clínica para diagnóstico, ¿sí? El hematoma que les comentaba, las laceraciones, la presencia de sangrado, ¿sí? Todo esto son elementos importantes a consideración para poder identificar y establecer un diagnóstico inmediato en el paciente y por consiguiente el manejo inmediato del mismo, ¿no? Entonces, aquí está, estos son los tres tipos de fractura que conocemos, ¿no? Fractura Lefor 1, Lefor 2 y Lefor 3, ¿sí? Entonces, aquí está la disyunción oclusal que vemos en el paciente, ¿no? La simetría nasal, ¿sí? Todo esto se va a llevar a cabo de manera inmediata y utilizando guantes, cubrebocas de manera bimanual, utilizando ambas manos, ¿sí? Vamos a ver la maloclusión, mordidas abiertas, abulsión dentaria, equimosis de piso de boca, laceración de mucosa, movilidad dentaria, fractura dentoalveolar, ¿sí? Le mató más importantes, ¿no? Como podemos ver casi casi de medio rostro del paciente, ¿sí? Entonces, ya que establecemos un diagnóstico, pues ahora lo que sigue es establecer el tratamiento más adecuado en el paciente. Hay que considerar que el esqueleto óseo, ¿sí? Va a tener una serie de elementos más resistentes que otros. Como les decía hace un rato, va a haber estructuras, por ejemplo, el cuerpo de la nariz, el cuerpo, el hueso nasal es un hueso que es muy delgadito, tiene un grosor de dos milímetros, o sea, es muy delgado, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a tener extremo cuidado en manejar una nariz, ¿sí? Como les comentaba, el piso de la órbita también va a tener una zona muy delgada porque es una pared que va a alojar el seno maxilar. Entonces, toda esta biomecánica nos va a permitir identificar en dónde sí y en dónde no podemos colocar una placa de titanio, un tornillo de titanio, qué grosor de tornillo de titanio, ¿sí? Entonces, no es nada complejo cuando uno conoce perfectamente la biomecánica del esqueleto facial, ¿sí? En otras palabras, las zonas de mayor resistencia ósea en el esqueleto facial se le conoce como butres. Son las zonas más adecuadas para poder colocar yo una placa de reconstrucción para fijar una fractura. Esto no lo inventamos nosotros, tiene más de 45 años de establecido y lo estableció precisamente en Suiza una una empresa que se llama AO que tiene varias directrices AO cirugía maxilofacial AO columna AO neuro AO veterinaria entonces es una empresa grandísima en donde en Suiza estudiaron precisamente la biomecánica del esqueleto óseo no nada más del facial sino de todo el esqueleto entonces nos indica qué tipo de materiales podemos colocar en donde lo podemos colocar para que sean 100% funcionales entonces de eso se trata la biomecánica ósea facial aquí tenemos una tomografía de un paciente donde nos identifica cuáles son los sitios más comunes para poder hacer reconstrucción y aquí tenemos los diferentes tipos de materiales hasta hace 25 años en México se utilizaba única y exclusivamente alambre ó acero inoxidable nos dimos cuenta que el alambre y el acero el acero pues no era inoxidable tenía la posibilidad de oxidarse en los tejidos y generar rechazo a largo plazo el alambre lamentablemente era un material no absorbible por lo tanto teníamos la posibilidad de que en un tiempo relativamente corto lo rechazar el organismo y nos generara más problemas que la fractura misma entonces llegamos a los materiales de titanio el titanio es uno de los materiales biocompatibles más funcionales el único problema que tiene el titanio lamentablemente es el costo son materiales costosos pero son 100% funcionales se pueden colocar sin ningún problema en el esqueleto facial o en el esqueleto general y se integran al organismo no se rechazan se mantienen duran toda la vida en el organismo hemos tenido casos de pacientes que 30 años después los revisamos por otra lesión y le encontramos que ya su placa de titanio fue cubierta por hueso sano entonces es un elemento 100% funcional tenemos una gran variedad de tornillos de titanio el tamaño y el grosor del tornillo la identificamos mediante una gama de colores entonces ya es como que hasta más sencillo utilizar este tipo de materiales por el tipo de color que presenta entonces vamos a ver que podemos utilizarlos en todas las estructuras faciales sin mayor problema aquí el único conflicto quizás en llevar a cabo las técnicas quirúrgicas de abordaje en donde tratamos de ser lo más estéticos posibles acuérdense que el rostro tratamos de no tocarlo entonces buscamos por ejemplo hacer abordajes por dentro de la boca por debajo del ojo levantamos un poquito su ojo y por dentro de la conjuntiva ocular hacemos los abordajes en el nacimiento de las cejas o las pestañas para que no se note tanto este tipo de heridas en los pacientes entonces tratamos de buscar lo menos posible que se maltraten los tejidos entonces aquí tenemos un ejemplo de un paciente que sufrió una herida por arma de fuego aquí vemos la tomografía vemos una fractura conminutada de la mandíbula y del maxilar la hemicara derecha está comprometida entonces existía movilidad del maxilar lo que hicimos fue estabilizar la fractura inicialmente con colocación de arcos barra que son esos con esos alambres y cerrarle la boca al paciente para que la mandíbula no se mueva al no moverse una fractura pues obviamente el dolor cede cuando duele una fractura pues cuando se está moviendo hay una disyunción del hueso y obviamente este hueso está altamente vascularizado e inervado por eso es que les duele cuando lo estabilizamos deja de doler ya nada más nos preocupamos por el aspecto antiinflamatorio le tomamos otra tomografía al paciente ya con los arcos barra y esto es lo que vemos el trazo de fractura la fractura con minuta por la herida de arma de fuego la fractura del tercio medio facial se procede a hacer la incisión la anestesia aquí utilizamos anestesia local el paciente está bajo anestesia general pero aquí utilizamos anestesia local con fines hemostáticos utilizamos el vasoconstrictor para que no sangre tanto los tejidos del paciente comenzamos a hacer las incisiones por planos llegamos al músculo como tal y posteriormente ya llegamos al trazo de fractura aquí ya vemos lo que vimos en la tomografía ahora sí ya lo vemos en vivo y a todo color vean el sangrado es mínimo esto que vemos aquí es la glándula parótida aquí está parte de la grasa que tenemos a nivel del cuello entonces no es una incisión muy grande y vean qué bonito nos deja ver nuestros tejidos lesionados procedemos a hacer la reconstrucción con la colocación de placas y vean estaban separados y ahora sí ya nada más nos queda solo una línea de fractura y está ya perfectamente unida mediante estas placas y tornillos hacemos lo mismo pero en la parte superior vean ya nada más nos queda la línea de que ahí hubo una fractura pero ya en estos momentos pues ya la fractura ya está pegada ya nada más falta que consolide la herida que yo les decía estamos hablando de 3 centímetros vean este es el grosor del músculo macetero si lo ven y si se dan cuenta pues no hay sangrado ese es el beneficio qué bonito este tipo de cirugías la línea nos está identificando que aquí se encuentra el orificio del proyectil y ahí está sacándole la bala que el paciente tenía detrás del oído hacemos el cierre y ahora hacemos lo de la cirugía de la órbita se hace una incisión por debajo del nacimiento de las pestañas ubicamos el trazo de fractura y como les decía se acuerdan que les comentaba acerca de los colores que tenían los materiales de osteosíntesis pues es anti-down ya identificamos cuál es la que necesitamos y cuál es la fuerza que va a tener sobre la estructura como es un hueso no tan fuerte pues prácticamente el color nos indica si hacemos la reconstrucción ahora nos vamos al maxilar el abordaje intraoral vean el trazo de fractura a la hora que tuvo la herida por arma de fuego si se identificó que el paciente tenía un diente retenido entonces aprovechamos la cirugía para quitarle su diente retenido hacemos el proceso de reconstrucción vean cómo se reconstruye nuevamente el tejido con placas de titanio si y ahí están los resultados si nosotros hacemos un comparativo del lado sano que sería este con el lado enfermo o el lado fracturado entonces vemos que existe simetría vemos que existe una buena colocación de placas vean aquí están las raíces de los dientes la placa se colocó por arriba de las raíces para que no lastimáramos los ápices dentales entonces este es el éxito de un procedimiento quirúrgico aquí lo vemos de manera lateral lo que les decía acá no tocamos nada porque estaba conminutado el cóndilo de la mandíbula estaba hecho pedacitos ahí si no íbamos a poder realizar ningún procedimiento para rescatar todos estos pedacitos de hueso se deja y esto es muy bueno porque nos ayuda a la regeneración ósea se va a reconformar quizás se pierda la función de la articulación del lado fracturado pero afortunadamente contamos con un lado sano entonces la función articular se va a llevar a cabo con el lado sano si este va a servir nada más como bisagra pero va a ser 100% funcional el paciente aquí tenemos otros ejemplos si vean esta fractura conminutada de mandíbula por una lesión neoplásica el paciente tenía una meloblastoma entonces aquí no podemos ser conservadores era una lesión neoplásica entonces tenemos que ser radicales quitar todo el tejido lo más adecuadamente posible para evitar residivas y colocamos una placa de reconstrucción se hace un centímetro por debajo del borde inferior de la mandíbula para que si vemos de frente al paciente no se le note quiénes son los únicos que le van a ver la herida al paciente pues el bolero porque lo va a ver hacia arriba cuando le esté boleando los zapatos o su perro de ahí en fuera pues nadie le anda viendo por arriba de abajo arriba al paciente entonces eso nos ayuda a ocultar adecuadamente nuestras abordajes quirúrgicos aquí tenemos otro en el ángulo de la mandíbula el paciente tenía barba entonces eso nos ayuda a que le crezca su barba y se oculte adecuadamente las heridas las heridas son de dos centímetros es una rayita lo que se le hace llegamos rápido a la zona de fractura reconstruimos y cerramos entonces es un procedimiento que nos tardamos aproximadamente 30 minutos en llevar a cabo en el piso de la órbita vean aquí está el ojito del paciente se le coloca su placa y el ojo queda igual esta es una placa que se le colocó en la sutura frontosigomática la cola de la ceja vean aquí está todavía la ceja entonces esta herida se va a cubrir con la ceja solo que uno se le acerque al paciente a unos 5 centímetros va a ver que tiene ahí una herida obvio si esta persona se depila la ceja pues si se le va a notar la herida tenemos fracturas de estas características fracturas que involucran tercio medio facial y mandíbula pero aún así el manejo es el adecuado funcional con placas de reconstrucción y no tenemos mayor problema vean otro tipo de fractura y ahí está su placa de reconstrucción obviamente cuando son tan amplias las zonas de fractura pues no podemos hacer heridas pequeñas deben de ser heridas amplias de aproximadamente 15-16 centímetros si vean como desmenuzamos todo el cuerpo mandibular y le colocamos placas como les decía estas placas tienen una nobleza muy grande no que no se rechazan entonces el paciente puede vivir con ellas toda la vida si cuando se puede rechazar una placa cuando hay una contaminación con saliva la saliva y las bacterias de la boca son veneno para nuestras placas entonces protegemos adecuadamente eso colocándole un buen cierre mucoso y sin problema podemos respetar estructuras anatómicas claro con la colocación de nuestras placas esto que vemos aquí déjenme que aparezca mi aquí está esto que vemos aquí es el nervio mentoniano para que vean cuánto lo podemos sacar de su orificio sin lesionarlo colocamos placa aquí colocamos placa acá y este lo rescatamos y ahí está y el paciente va a tener sensibilidad sin ningún problema de todo tipo de fracturas tenemos el abordaje hacemos trabajos conjuntos en este caso trabajamos con neurocirujanos con octalmólogos cuando podemos colocar injertos se acuerdan del caso de la melioblastoma bueno pues ya cuando vemos que ya no hay posibilidad de residiva de una melioblastoma ahora sí consideramos en rehabilitar al paciente le colocamos un injerto el injerto lo tomamos de la cresta ilíaca de la costilla de la tibia y lo podemos colocar acá nada más lo remodelamos y ya tenemos mandíbula nuevamente entonces tenemos opciones si nada más lo que necesitamos pues es iniciativa y el apoyo ¿no? para poderlo hacer y ahí están las reconstrucciones esas son placas de reconstrucción ¿sí? el cierre realiza el cierre por ejemplo en heridas de arma de fuego donde las fracturas están conminutadas no abrimos ya ahora lo que nosotros colocamos son fijadores externos son estos dispositivos que se le colocaban en pacientes en el fémur en el brazo en el antebrazo los resultados son muy buenos entonces cuando son heridas por arma de fuego y la mandíbula está hecha pedacitos le colocamos este tipo de dispositivos y es buena la regeneración ósea obviamente pues aquí es la incomodidad del paciente ¿no? le es incómodo porque para ponerse una ropa pues le va a tener que costar trabajo o sea aquí lo único que le decimos al paciente toda la ropa que te compres de cierre botones y de botones para que no tengas problema de que te lo intentes sacar por la cabeza más o menos unos cuatro meses con este fijador y los resultados son excelentes ¿sí? entonces aquí está la técnica de colocación de placas ¿sí? no es nada compleja la nobleza de los tejidos de la cara son muy bonitos son estructuras que están vascularizadas pero que no son profundas ¿sí? es decir que los cortes son nítidos y funcionales entonces vean este globo ocular lo tenemos expuesto lo estamos irrigando constantemente para poder hacer su reconstrucción de la base que sería el hueso y ya luego le recolocamos ojitos sin problema y era antes este tipo de cirugías era que perdía el paciente el ojo ahora lo podemos rescatar sin ningún problema ¿no? esta es una fractura con neurocirugía este es el hueso frontal ¿sí? vean cómo reconstruimos todas las fracturas con colocación de placas y ya ya no había secuelas en los pacientes que se le daba el hundimiento ¿no? y veíamos a pacientes por la vida con la cabeza hundida aquí tenemos la opción ¿no? reconstruimos utilizamos su mismo hueso ¿sí? nada más lo sujetamos con placas para que no se movilice y como les comentaba ¿no? mi hospital aparte de todo pues es un hospital escuela entonces todas las personas que están a mi alrededor son residentes de cirugía maxilofacial están de la UNAM de Guadalajara de Jalapa de Puebla entonces pues como que nos hacemos una familia ¿no? aparte de que aprenden pues nos ganamos hijos putativos dirían por ahí de todas partes de la república entonces eso es lo bonito de nuestra especialidad y eso es lo bonito de nuestro trabajo bueno pues muchas gracias y qué bonita presentación gracias por tantos casos clínicos y por dejarnos tan claro el tema de trauma facial y usted que es especialista en trauma pues agradecemos que se haya tomado el tiempo para aquí venir a Donto Blog y platicarnos de este tema agradezco mucho su tiempo doctor Álvaro Albarrán y aquí vamos a dejar sus redes sociales y cualquier duda que les surja también que la dejen aquí en los comentarios del video igual entre usted y yo las vamos contestando y dejamos también su Instagram y su correo electrónico pues muchas gracias doctor por su tiempo y por tanto conocimiento que nos trajo hoy no muchísimas gracias esperemos que que les haya sido de agrado sí gracias y cualquier cosa lo pueden contactar aquí les dejamos el correo electrónico del doctor Álvaro Albarrán y también su Instagram que también ahí lo pueden seguir ver casos clínicos y contactarlo por mensaje directo pues muchas gracias doctor le mandamos un abrazo y agradecemos su tiempo igualmente hasta luego gracias adiós bye